Mayo 23. Entender el consejo de Dios. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Miqueas 4.12. Lectura adicional recomendada. Isaías 46.9-13. El profeta habla ahora de la incapacidad para entender los planes y los pensamientos de Dios. Si eso es lo único que se plantease, no contaríamos con nada que supiera un consuelo sólido, ni que fuera singularmente poderoso. Sin embargo, hay otro principio que debemos deducir aquí. Aquello de nosotros que aprendemos en la escuela de Dios sí conocemos sus pensamientos. El consejo de Dios no está oculto, puesto que se nos revela en su palabra. Nuestro consuelo, pues, depende de una doctrina más elevada y profunda, que es que los fieles deben contemplar el consejo de Dios como en un espejo cuando se enfrenten a desgracias. ¿Qué significa esto? Cuando Dios aflige a los piadosos, porta un remedio en su mano y, cuando los arroja al sepulcro, puede restituirles la vida y la seguridad. Podemos entender, pues, el plan de Dios al castigar a su iglesia con males transitorios. Si sabemos esto, no hay razón para que las calumnias de los impíos siemen el desánimo en nosotros. Cuando los impíos vomiten todo su escarnio, debemos aferrarnos con mayor firmeza al consejo de Dios. El orgullo de los impíos no debiera sorprendernos, puesto que, si elevan sus fundamentos contra Dios, ¿por qué no habrían de despreciarnos también a nosotros, que somos tan escasos en número y sin apenas influencia, al menos en comparación con lo que ellos poseen? Sin duda, la iglesia es despreciable a los ojos del mundo. No sorprende, pues, si nuestros enemigos se burlan de nosotros, si nos ridiculizan y desprecian, cuando se atreven a obrar con semejante osadía con Dios. Basta con que sepamos que no entienden el consejo de Dios. Meditación Cuando los creyentes pensemos que somos incapaces de entender a Dios y sus caminos, especialmente en tiempos de maldad y hasta de muerte, podemos consolarnos con la lectura de su palabra. Nos dice lo que es cierto y lo que no. Nos asegura que Dios nos ama, aun cuando los malvados nos ridiculicen por nuestra fe. Mayo 23 Puedes asomarte por la ventana y envidiar la vida de tu vecino, o bien puedes decirte a ti mismo que Dios te ha bendecido de formas innumerables que nunca hubiera merecido. ¿Alguna vez has sentido envidia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida del vecino parece ser más fácil que la tuya? ¿Alguna vez te ha costado celebrar las bendiciones que otro ha obtenido y que tú creías necesitar? ¿Alguna vez has deseado intercambiar vidas con alguien más? La envidia nos asalta de diversas formas a todos y es por eso que necesitamos examinar el corazón de este pecado. ¿Qué es lo que nos lleva a la envidia? 1. La envidia olvida. Al concentrarnos en lo que no tenemos y que pensamos que deberíamos tener, olvidamos el gran número de bendiciones que son nuestras por el simple hecho de que Dios ha decidido derramar su amor sobre nosotros. Este olvido hace que tendamos más a comparaciones y a quejas que a la adoración y al descanso. 2. La envidia interpreta mal las bendiciones. La envidia se alimenta de interpretar mal el cuidado de Dios. No siempre es el cuidado visible en la provisión, la liberación o el alivio. En ocasiones, las bendiciones de Dios vienen en forma de pruebas que funcionan como el medio para darnos cosas que, de lo contrario, no obtendríamos. 3. La envidia es egoísta. La envidia tiende a colocarnos en el centro de nuestro propio universo. 4. Hace que todo trate sobre mi comodidad y descanso, mis necesidades y sentimientos, en vez de centrarse en el plan y la gloria de Dios al que servimos. 4. La envidia es orgullosa. La envidia dice yo merezco más que esa persona. 5. Olvida que todos merecemos el castigo inmediato y eterno de Dios y que todo lo bueno que recibimos es un regalo inmerecido de la asombrosa gracia de Dios. 5. La envidia no ve bien. La envidia es miope. Solo ve lo que tiene enfrente, aquí y ahora, pasando por harto el hecho de que este momento no es todo lo que existe. La envidia no puede ver que este momento no es nuestro destino, sino una preparación para un destino final mucho más hermoso que nuestros mejores sueños. 6. La envidia cuestiona la sabiduría de Dios. Cuando sentimos envidia, tendemos a creer que somos más listos que Dios. Cuando envidiamos, solemos pensar somos mejores que Dios y que si el control remoto estuviera en nuestras manos, las cosas se verían muy diferentes. 7. La envidia es impaciente. A la envidia no le gusta esperar. La envidia se queja rápida y fácilmente. La envidia no solo pide bendiciones, sino que las pide ahora. Lo devastador de la envidia es que cuestiona la benevolencia de Dios y, al hacerlo, no es capaz de correr a Dios para pedir su ayuda. Entonces, clama para que Dios te rescate y te dé un corazón agradecido, humilde y paciente. Su gracia transformadora es tu única defensa contra la envidia. Para profundizar y ser alentado, salmo 34. Gracias. 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 Gracias.